¿Qué es lo que se busca aquí en este box es realizar un examen que es una retinografía, que es una fotografía de la retina a todos los pacientes diabéticos? Con ello nosotros tomamos esta fotografía y la subimos a una plataforma en donde un especialista, un retinólogo, la revisa y manda el informe, el diagnóstico del paciente. Se demora aproximadamente una semana y el paciente recibe este informe y se lo presenta a su médico. Con esta nueva forma de diagnosticar, nosotros podemos abarcar una gran cantidad de pacientes diabéticos, que específicamente en el caso, por ejemplo, de que si los viese el doctor, que fuese de manera presencial. Con esto, ¿no es cierto?, podemos, como te digo, abarcar mucha mayor cantidad de pacientes diabéticos, que es lo que buscamos, porque todos los pacientes diabéticos tienen que tener este examen.